Yo nací en los Estados Unidos, en una finca de vacas de leche, de joven. Quería servir al Señor. En ese tiempo, pues, servir al Señor en mi mente era ser predicador. Y pensé, pero yo no soy pastor, yo no tengo fluidez de palabras. Estuve en un grupo pequeño de misiones. Entonces la señora líder del grupo dijo, yo tengo amigos en Maracaibo. Entonces, pues, yo joven, listo para cualquier aventura. Claro, el Señor dijo, pues, ya yo voy a la enfrenta. ¿Quieres venir conmigo? Pues, claro, yo no sé nada de enfrentas, pero pues sí. Cuando entré y empecé a ver las máquinas y así lo otro, pensé, yo puedo hacer esto. Esto sí me gusta. Me llamó la atención de un misionero de la India. Había servido en la India. Me explicó que sí, nosotros tenemos una enfrenta en Colombia. Habíamos mirado las Filipinas, Chad en el centro de África, Jamaica y otros lugares. Pero esto nos llamó la atención y sentimos que esto es del Señor. Pues, yo vine con una misión interdenominacional. Se llamaba La Cruzada. Y tenía su grupo de misioneros. Y empezaron a trabajar y necesitaban tratados para dar a la gente. Entonces fueron al centro tipográfica. Se llamaba en esa época. En el arriba, en Candelaria. Y que un día volvió para mandar a hacer más trabajo. El Señor dijo, bueno, usted es muy buena persona y nos ha gustado trabajar con usted. Pero yo tengo un problema. Es que el cura me visitó. Ya no podemos trabajar para ustedes más. Hay que dar gracias por esta cura que dio el nacimiento de la buena semilla. Tan pequeño en su época, pero que ha florecido, ha sido una gran ayuda para la obra del Señor. Nosotros llegamos ya en los últimos años de la década de 60. Cuando entré en la puerta de la imprenta, era pequeña. Oí un ruido de una máquina ruidosa. Y pensé, ay, 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 he venido a los principios de la imprenta, ¿o qué? Había cuatro empleados trabajando en la imprenta. Al terminar el primer año, ya tuvimos 12. O sea, habíamos crecido mucho. Habíamos comprado otra máquina para ayudar. Y empezamos modernizando poco a poco a la medida que se pudo. Porque no tuvimos ayuda, subsidio de nadie. Nos tocó, por lo que nosotros producimos, poder progresar. Luego había 16 empleados. Luego en unos cinco años, todavía 30 empleados. Y uno ve la imprenta ahora y, bueno, está grande y moderno, con equipos modernos. Ha costado mi vida. Y estoy muy satisfecho de dar mi vida. A veces, con muchas dificultades que hay en la obra. Un día, mi jefe, Don Patricio, él tenía una sala de lectura, una librería. Entonces, me pidió, pues, que yo le reemplazaba en atender a la librería mientras que él estaba en el exterior. Quedé pensando, pues, bien, yo soy joven, joven moderno. Todos, cuando somos jóvenes, somos modernos. Yo fui moderno. Esta librería es muy anticuada. Entonces, quedé pensando y miré al lado, había un garaje a la calle. Nadie tenía carro en ese entonces, en la misión. Y estaba desocupada. Más bien, un sanalejo para esta cosa u otra. Entonces, quedé pensando, ¿qué sería si podríamos poner la librería allá en el garaje, abrir la puerta al público todo el día? Fuimos creciendo en la librería también. Yo no sabía nada de librería, pero, pues, aprendíamos sobre la marcha. Y que tuvimos otra librería allá en el barrio Candelaria, en la carrera cuarta. Cuando fui a vacaciones con la misión en los Estados Unidos, ellos tenían una misión de literatura que había nacido en ellos, en la cruzada. Se llamaba Centros de Literatura Cristiana. Ellos saben, tienen la misión, la misión, claro, de servir al Señor, de usarlo solo para el Señor. Pero también tienen ya el con qué de trabajar en el comercio y todo eso. Entonces, trasladamos a la CLC. Lo traje a la organización y, pues, nos organizamos aquí en Colombia de esta pequeña librería. Hoy tenemos 12 librerías en unas cuantas, 6 o 8 ciudades del país. El editorial Desafío lo empezamos hace 23 años. Sentí que debemos también dar una expresión para el escritor colombiano, latinoamericano. Mi dicho que salió de mi boca, en Colombia se puede, en Colombia se puede, vamos a persistir. Entonces, tenemos varios autores colombianos y hemos podido participar con la iglesia en su tarea de llevar el evangelio a todo colombiano. Y nuestra parte es proveerles con literatura y ser un eslabón en el ministerio de ellos con libros, tratados, literatura, para reforzar su labor. El mejor don que yo tengo es persistir. No estoy sobresaliente ni una cosa ni la otra, pero persistimos. Y el Señor lo honra y hace su obra. Amén. Amén.